Dani ha reunido a todos sus amigos en la biblioteca porque tiene una super idea que contarles. ¡Pero caray! ¡Qué difícil es que te presten atención! Julia le ayuda poniendo orden y por fin puede explicarles lo que se le ha ocurrido. Su maestra es estupenda. Les enseña con tanto cariño y paciencia que siempre van al cole con alegría. ¡Se merece una gran sorpresa! Todos están de acuerdo y ¡guau! Parece que hay muchas sugerencias. Pero no todas parecen buenas ideas. La carta de agradecimiento les queda sosa. Y el cuaderno con sus dibujos tampoco les convence. ¡Ya está! Le regalarán un álbum con fotos de su vida en el cole. Pero ¿cómo harán las fotos sin que su maestra sospeche nada? ¡Es fácil! Sus padres serán sus compinches y le dirán a la maestra que los niños tienen un proyecto extraescolar de fotografía y necesitan su permiso para sacar fotos en el cole. No puedes saber que en realidad esas fotos son para darle una sorpresa. Y aunque parece que todo está saliendo bien y los niños están haciendo las fotos sin que su maestra sospeche nada, Dani está preocupado. Siente que algo falla. Dani habla con su amiga Julia y ella está de acuerdo. Siente que algo falta. Van a necesitar la ayuda de sus amigos para averiguarlo y para hacer que su sorpresa sea realmente maravillosa. ¿Quieres descubrir qué es eso que falla en el álbum? ¿Y qué es eso que falta? ¿Y por qué para los niños es tan importante corregir lo que falla e incluir lo que falta? Disfruta con este cuento de ilustraciones llenas de color y alegría, con un pequeño misterio que busca que los niños intenten averiguar por sí mismos aquello que falla y aquello que falta. En su álbum de fotos. Un pequeño juego que busca que nuestros pequeños lectores reflexionen por sí mismos sobre la importancia de aprender y sobre qué están aprendiendo en realidad y sobre quién les está enseñando. Una historia divertida y entrañable comprometida con la educación de corazón a corazón, dentro y fuera del cole. Porque esa manera de educar es la que verdaderamente deja la huella que queremos para nuestros hijos. La huella de la felicidad.